Estamos aquí para refrendar los compromisos que hicimos durante mucho tiempo, en que luchamos hasta triunfar y ganar la presidencia de la República en Buenalit. Estamos aplicando una fórmula ya en el gobierno que nos está dando buenos resultados. Es sencilla, pero eficaz. Se trata de no permitir de acabar, de desterrar la corrupción. Si me preguntan cuál es el plan de gobierno, y dígalo en lo que dura parado en un solo pie, ¿Por qué? Acabar con la corrupción. Ese es el plan. ¿Por qué es importante acabar con la corrupción? Porque ese es el cáncer que estaba destruyendo al país. México es un país con muchos recursos naturales, con muchas riquezas, con un pueblo bueno, trabajador, pero hacía falta un buen gobierno. No quiero presumir, pero pobremente les digo que ya se tienen las tres cosas que hacen falta para la transformación de México. México. Hay muchos recursos naturales, muchas riquezas, un pueblo bueno y trabajador, y ahora hay un buen gobierno. No está tan complicado el asunto. Les voy a poner dos ejemplos. Solo la experiencia de estos tres meses. Primero, decirles que ya estaba arraigada, ya había echado raíces la práctica ilegal del robo de gasolinas, el huachicol famoso. ¿Saben cuánto se robaban? 800 pipas diarias. ¿A cuánto equivalía ese robo? 65 mil millones de pesos al año. Dijimos, se acaba el huachicol arriba y abajo. Y hubo resistencias y hasta sabotaje, porque querían dejarnos sin abasto para ver si reculábamos, si dábamos marcha atrás. Quisieron jugar a las vencidas, no pudieron. Ya se demostró que no se va a permitir el huachicol. ¿Saben? Si seguimos así, porque ya no son 800 pipas las que se roban, ya bajó a 80. Todavía queda, porque estaba, repito, bien arraigado el problema. Pero si seguimos así, nos vamos a ahorrar este año 50 mil millones de pesos. Y ese dinero, ¿en qué se va a utilizar? En beneficiar al pueblo de México. Por eso es importante acabar con la corrupción. Les voy a poner otro ejemplo. Llegamos y ya había un proyecto de resolución en la Suprema Corte de Justicia para que el gobierno, con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, le devolviera a los ex dueños de la modelo 35 mil millones de pesos de impuestos sobre la renta. Ya hasta estaba el proyecto firmado por un ministro. Pero como no se los íbamos a permitir, no se las iba yo a dejar pasar, tuvieron que revocar ese proyecto y ya no se van a pagar esos 35 mil millones de pesos. Y así muchas otras cosas. ¿Saben cuánto ganaba el director del Infonavit? 700 mil pesos mensuales. Se servían los de arriba con la cuchara grande. Se acabaron esos sueldos. Bajamos los sueldos de los de arriba porque subimos, aumentamos los sueldos de los de abajo. Ya no está en México el avión presidencial, ya está allá en California, se puso en venta. Y vamos a vender toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno. Porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ya no existe el sistema de espionaje que tenía el gobierno para estar escuchando lo que se hablaba en los teléfonos, para estar persiguiendo a opositores. Ya no existe tampoco el Estado Mayor presidencial. ¿Saben cuántos elementos cuidaban al presidente? 8 mil elementos, ya eso desapareció, ya el Estado Mayor pasó a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Al presidente lo cuida la gente, lo cuida el pueblo. Por eso es que podemos cumplir con todos los compromisos. Por eso vengo a Guanajuato a decirles lo que ya expresó María Luisa Albores, secretaria de Bienestar, secretaria de Bienestar. Ya se están entregando los apoyos, las pensiones a los adultos mayores, ya no mil 160 pesos, dos mil 550 pesos a los adultos mayores. Y para todos, porque antes hasta diciembre no se le entregaba al pensionado, al jubilado del Issste, del Seguro. Ahora es universal. Todos los adultos mayores van a recibir esta pensión. Lo mismo es una dicha enorme, es un timbre de orgullo para todos, independientemente de nuestra afiliación partidista, de nuestras creencias, independientemente de todo, como seres humanos. Es muy satisfactorio poder decir que todas las niñas y todos los niños con discapacidad en Guanajuato van a tener una pensión también de dos mil 550 pesos bimestrales. Vamos a apoyar de manera directa a todos los que lo necesiten. Van a haber becas para los estudiantes de primaria, de secundaria, de familias de escasos recursos económicos. Todos los que estudien preparatoria, nada más aquí en Guanajuato, los 136 mil estudiantes de nivel medio superior van a recibir una beca de mil 600 pesos cada dos meses. Todos los estudiantes. Los que estudian en las universidades de familias de escasos recursos, tenemos 13 mil estudiantes universitarios, su beca 2 mil 400 pesos mensuales. Los jóvenes que no estudian y están desempleados van a ser contratados como aprendices, van a tener tutores, van a tener tutores. ¿Quiénes van a ser los tutores? Los maestros mecánicos, los maestros electricistas, los comerciantes, los que tienen un despacho de abogados, de contabilidad. Y ahí van a estar los jóvenes de aprendices y se les va a pagar un sueldo de tres mil 600 pesos mensuales, mientras se capacitan para el trabajo. ¿Para cuántos jóvenes es este programa? Para todos. ¿Saben qué queremos? Que se garantice el derecho al estudio y el derecho al trabajo, porque es mil veces, un millón de veces mejor tener a los jóvenes estudiando y trabajando que tenerlos en la calle. Por eso, este apoyo a todos los jóvenes. Vamos también a apoyar a los pequeños negociantes, los que se buscan la vida como pueden, van a ver créditos a la palabra, les llamamos tandas para el bienestar. Se van a entregar créditos, poquito, porque es bendito, seis mil pesos sin intereses. Se entregan los seis mil pesos, pasan tres meses y al cuarto mes empiezan a abonar 500 pesos. Terminan de pagar los seis mil y en automático 10 mil. Terminan de pagar los 10 mil y 15 mil. Terminan de pagar los 15 mil y 20 mil. Esas son las tandas para el bienestar. Vamos a apoyar también el campo. Todos los productores, sean comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios, van a recibir su apoyo para sembrar. Y ya se establecieron precios de garantía para los productos del campo. Para el maíz se va a pagar cinco mil 610 pesos la tonelada, para el caso del arroz seis mil 120 pesos la tonelada. Para el frijol, 14 mil 500 pesos la tonelada, para los productores de leche ocho pesos 20 centavos el litro. Con estos precios se va a ver compensado el esfuerzo que hacen los productores, porque lo que queremos es ya no seguir comprando en el extranjero lo que consumimos. Se llegó al colmo de que estamos comprando maíz. Esa planta bendita es originaria de México. Y ahora México es el país del mundo que más maíz compra en el extranjero. Y se compra frijol, y se compra arroz, y se compra leche, y se compra carne de cerdo y carne de res, y se compra las gasolinas. Ya no vamos a seguir con esa política. Vamos a producir en México todo lo que consumimos. Esa es la nueva política económica. Por eso el apoyo a los zapateros, a los textileros. Ya se había vencido un plazo y había quedado abierto el mercado para que siguieran inundando de zapatos y de textiles del extranjero. Se tomó la decisión de proteger a los productores nacionales, de proteger el mercado interno. Vamos a seguir apoyando en Guanajuato. Por eso el gobernador de Guanajuato ha sido muy respetuoso de nosotros, del gobierno federal, Diego Sinué. Y por eso la cooperación entre los gobiernos municipales, el gobierno del estado y el gobierno federal. Sobre todo estamos trabajando de manera conjunta para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Y yo espero que Guanajuato y el país se vayan serenando. Porque lo principal es atender las causas que originan la violencia. ¿Por qué fue que se desató esta inseguridad y esta violencia? Porque se abandonó al pueblo. Si no hay crecimiento económico, si no hay empleo, si no hay bienestar, si no se fortalecen los valores culturales, morales, espirituales, pues entonces sí se da pie a que haya inseguridad y haya violencia. ¿Y cómo querían enfrentar el problema? Nada más con el uso de la fuerza. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Si hay trabajo, si hay buenos salarios, si se apoya el campo, si hay bienestar, si se atiende a los jóvenes, va a haber paz y va a haber seguridad en Guanajuato y en el país. Esa es la fórmula, ese es el plan. Y hablaba con el presidente municipal de León, ahora, y le preguntaba sobre la situación del consumo de drogas. Y tenemos que atender ese problema. Antes, por los valores de nuestras familias, por nuestra cultura o nuestras culturas, porque México es un mosaico cultural. Por eso no había tantos problemas, pero de un tiempo a la fecha se fueron presentando problemas de desintegración familiar, porque muchos por necesidad, porque muchos por necesidad se tuvieron que ir a buscarse la vida a otras partes, se desintegraron las familias y se abandonó a los jóvenes. Pero aún con eso no había consumo de drogas en México, era tráfico, era droga para otras partes. Pero ahora, por los problemas de desintegración en las familias, por el abandono a los jóvenes, ya ha crecido desgraciadamente el consumo de droga en jóvenes y de esa droga que daña completamente, que destruye. Entonces, ¿qué vamos a hacer aparte de los programas sociales? Vamos a echar a andar una gran campaña de información, de orientación en periódicos, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, para prevenir la drogadicción, para hablar con los jóvenes y decirles no a las drogas. Hay que buscar la manera de alejar a los jóvenes de las drogas y lo vamos a lograr con el apoyo de todos, porque todavía en México, y esa es la mayor riqueza, tenemos una gran reserva de valores culturales, morales y espirituales. Y así vamos a sacar adelante a los jóvenes, a nuestro pueblo y a nuestro querido México. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Miren, para información y orgullo de ustedes, ciudadanos de Guanajuato. Hemos tenido algunos problemas en actos abiertos, donde se abuchea a autoridades. Aquí, en vez de abucheo, hubo aplausos para el gobernador de Guanajuato. La libró Diego. Yo voy a regresar a Guanajuato en tres, cuatro meses para seguir en comunicación con ustedes, porque esto es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y no les voy a fallar. Los que me ven con malos ojos se van a quedar con las ganas de decir, ya ven, es lo mismo. No, no, no somos iguales. No nos pueden meter a todos en el mismo costal. A mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. ¡Que vive el pueblo de Guanajuato! ¡Viva México! 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 ¡Viva México!